Un muerto fue el saldo que dejó un accidente de un trailer que ingresó a exceso de velocidad a una gasolinera en Lázaro Cárdenas. De acuerdo a reportes policiales, el incidente ocurrió sobre la salida de esta ciudad hacia la autopista siglo XXI, cuando el conductor de un trailer intentó entrar a una estación de combustible ubicada en el kilómetro 306. El chofer, al intentar tomar la curva de acceso, impactó su unidad contra la guarnición de la banqueta, lo que provocó que perdiera el control y finalmente volcó la unidad hacia su costado izquierdo. Tras el hecho, quien fue identificado como Julio César L., quedó prensado, por lo que paramédicos de Ambúmed intentaron darle las primeras atenciones. Sin embargo, el conductor ya no presentaba signos vitales al momento del arribo de los mismos. Personal de la Policía Federal y la Fiscalía de Lázaro Cárdenas acudieron al lugar del percance, donde iniciaron las primeras indagatorias del suceso, así como el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al servicio médico forense, donde le practicarán la autopsia de ley a la espera del reclamo del cuerpo por parte de los familiares. Con imágenes de Martín Espinosa, Agencia Cuadratín.